De las misiones y por experiencia de pase de batalla Entonces, algo que más juego, siempre juego a tiro Nos van a pegar una paliza ¿Ha visto los niveles que tienen? Ahora sí 139 o 136, 143 O sea que flipa Vamos a follarlos, nos hemos follado a mejores Si tú lo dices Si, hombre, si No me caso, no mire los niveles Igual que el Fortnite, siempre estás igual No, no, no Yo en el Fortnite no miro los niveles Es un cagao, Gabriel, yo es un puto cagao Hostia, hay que ir a tope Dos las saco, dos las saco Ya me han reventado, dos de por la izquierda Dos de izquierda Míralo, uno ahí, parado Buah, tío ¿Cómo me han dado, tío? Que hijo de puta, tío Madre mía Giorgio estaban muertos No te preocupes, Gallo Pero no moras tan rápido, cabrón Los dos a la izquierda Los dos a la izquierda Gallo, coge la bandera Uno Buena Bien, Gallo Sí, sí, te oímos Pero estamos ignorándote, macho Totalmente, eh Oh, los dos por lo mismo Muy buena, Gallo, tío Bravo, tío Yo mirar el sonido de la play Anda, vamos Apuñao Hijos de puta Van pa' ti, eh Vale Bien pa' mí, derecha, derecha Uno he tocado Ahí otro, ahí otro Hijos de puta Toma, uno muerto Me ha matado No Buenísima Me tiró una granada al pie Buenísima, Gallo Mira, 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 qué rico Ahí está, en medio Que te das contra la Contra la pared Muy buena, tío Venga, llevé Eh, se ha quedado uno ahí al fondo ¿Uno al fondo? Vale Sí, pero Uno Vale, uno viene pa' mí Uno viene pa' mí ¿Dónde te va eso de tu hijo de puta? Vale, muerto Vale Oh, ¿dónde vas, chaval? Mira lo que le he hecho a este Ha pasado de largo los gilipollas Eh, carroña Ya te he dicho yo, carroña Buah Vamos Están yendo mi asaco, pero Pero, ¿y qué quieres que te diga? Al sitio, al sitio Vienen, 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 vienen Ya por aquí ¿Derecha o izquierda? Derecha Me ha aparecido, pero no No, no, no No me hagas caso Me asomo Eh, al fondo está uno Al fondo seguro, eh Ahora al medio creo que va uno Vale Mira por aquí uno Vale, me ha tocado para la derecha Ya, 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 ya Tía, viene, ya, viene Está escondido detrás de la caja Calla Ah, ese tío Perdona, gallo Vale, nada Perdona Grupo mío No me gustan nada los molotov, tío Da mucho el cantaje de dónde estás He perdido un mando ¿Qué cojones tengo el mando, tío? Vale, vale, vale ¿Yo por este? Yo me quedo aquí, eh Un poquito en el lado izquierdo Sí, vale, vale, a ver ¿No juegas por la tarde o qué? ¡Flepas, tío! ¿Cómo juegan con los...? Ahora te lo digo, Tannen Sigue adelante ¿Dónde te han matado? A la zona derecha Ahí, ahí Creo que viene uno por aquí Derecha, derecha, Giorgio Derecha Calla, calla A toda derecha Ahí, ahí Míralo Calla, calla Pero igual ahí Que eso no se van a quitar El otro está aquí Vale, uno ahí Y luego ahí No me tiene que haber metido por ese lado, tío A por la siguiente ¡Aaah! Vamos, tres, tres Vale, vale, vale Qué pena, es que lo oía Lo estaba oyendo Toma mala decisión He salido antes, Tannen Vale, se mete uno por aquí Otro para la izquierda, se va Otro para la izquierda Eh, tío Me cago en tu puta madre Vale Buena Derecha, tope Derecha, derecha, fondo Eh, derecha, izquierda, fondo Hijos de puta Derecha, izquierda, fondo O sea ¿Qué es eso, gallo? Por ahí, por ahí Por ahí Derecha, izquierda O sea, ahí Izquierda tuya ahora No, tío Ahora Vale Izquierda mía ahora Eso es tu cadáver Ya lo has visto Objetivo en el terreno Tomadlo Están tomados Pablo, no te la está pillando Te la está pillando Toma Vámonos Guay, qué mal he disparado, eh Mirad dónde he tirado para arriba, eh ¿He tirado suerte? Esa le ha dado Porque si no le da a esa Ah, pues la habías dejado tocaete, ¿no, gallo? ¿Al pavo? Sí, sí, nos está tocado Vale Dos por derecha Dos por derecha ¿Seguro? Vale Sí Vale, me ha matado Uno tocado No me jodas ¿No ha muerto ese? Mierda, nano Estoy jodido, eh Vale, vale Tranqui Buah, estoy jodido Porque estoy rodeado Carga No, 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 no ¿Ves? Qué pena, tío Qué pena que no he matado a ninguno, tío Torra puta, tío Ah, mírame Qué pena, qué pena, qué pena Tiene que haber ido por ellos Con la pistola, tío Y au Mira Vámonos Vale, vamos por la derecha Vale Está en la izquierda ellos, eh Está aquí uno Está aquí, hostia No me jodas En el medio, tío En el medio, medio del mapa, eh Está uno tocado y te va por la derecha el otro Granada, tira granada ahí al fondo Tira granada Vale, bien, bien, bien Ahí lo tienes El otro, el otro 10 segundos ¡Eh! ¡Vamos, gallo! ¡Qué grande! Buenísimo, gallo, tío Madre mía Muy buena, tío Hostia, tío Qué hijos de puta Cómo van, eh Mira, Jorge se acaba de conectar Tío, no estoy entrenándome, eh Venga, va Una más, tío, vamos Vamos por la derecha No adelante, no adelante Ya se entrarán aquí ¡Aquí! Vale, en medio Vale, uno tocado Vale, muy bien Se va, se va para el azul Se ha ido al container azul, eh Está ahí Mierda, qué hijo de puta Muerto Izquierda Vale, muerto Vale, muerto Eh, mira por aquí Ah, no, estás tú 10 segundos Vale, vale Tranquilidad No, no Vale, tocao, tocao Vale, si no pido yo esto, eh Ah, me ha matado Pero está nada, eh Yo te lo vamos Tú puedes Toma Bien gallo, tío Qué crack Vámonos, bestia Muy buena, tío Muy buena, tío De hecho de puta madre ¿Qué decía? Que nos llevan a ganar Los pargelar estos Nada Pues no, eh Mira Que nos llevan a ganar CC por Antarctica Films Argentina